¿Qué feo es que un hombre te arruine la carrera? Y encima de todo lo que nosotros sabemos que ha pasado con Madison Anderson El hombre que te arruinó la carrera, que te puso regordeta, que te alejó de tu familia Que te alejó de tus sueños, de la música, del teatro, del arte Y de tu país Puerto Rico, esté de huele culo ¡Qué feo que esté de huele pedo! Y que a la otra no la deje ser ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Rodolfo del Prado está diciendo esto dentro de su programa? Aquí te lo voy a cantar Pero parece que ya se va a dar el concurso del Miss Universo en Puerto Rico Y tenemos jurado dentro de la historia Un jurado que ya no suena ni truena Y yo no entiendo por qué la llamaron realmente Empezamos el programa Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal Porque parece que a raíz de que la otra a Madison Anderson Nadie la llama Para ningún evento importante Parece que la otra está cobrando barato Y como está cobrando barato Seguramente que el Miss Universo Puerto Rico Le dijo vente para acá mamacita desempleada Vente para acá que acá te vamos a proteger Y los comentarios Los comentarios del diario Nuevo Día La acabaron allí Así que tenemos que decirlo dentro del programa Quiero invitar a todas aquellas personas Que ingresan por primera vez a mi canal A suscribirse al canal Accionando la campanita Y de esa manera Definitivamente te van llegando las notificaciones De las cosas Que pasan dentro del mundo cholibudense Ay en Puerto Rico Se acerca el Miss Universo ¿Quién será la ganadora para este año? Espero que sea una mujer de infarto Espero que sea una mujer Que dé mucho de qué hablar Y que definitivamente Llene todas las expectativas A no ser que ya se haya dado Pero Madison Anderson Llegó recién a la Isla del Encanto Puerto Rico Según tengo entendido El día de ayer ¿Cuándo será el concurso? ¿Acaso será el domingo o el sábado? ¡Ay no sabemos! Y pero no vamos a enterar Y vamos a tener programa de sobra Para hablar de este punto Definitivamente Así que por ese lado Ya sabe el público Su comentario es importante Dentro de la transmisión Su like siempre Viene bien El día de hoy Hablamos fuerte y claro Con respecto a este concurso Que llena las expectativas De todos los puertorriqueños Y yo desde acá Con el amor Que le tengo A la Isla del Encanto Puerto Rico Espero que su representante Que manden al Miss Universo Sea una mujer digna Y que realmente De mucho de qué hablar Y que llegue dentro De las cinco finalistas O quien sabe Se convierta En la nueva reina De toda América Latina Y también del mundo Vamos a cambiar El tono de la música Y esa del público Cualquier comentario Dentro del programa Su donativo Lo pueden hacer Por medio de Paypal Cambiando el tono De la música Vamos a comenzar A hablar de este punto Donde Madison Madison se encuentra En la Isla del Encanto Puerto Rico Que es lo más rico Claro está Estar en mi viejo San Juan Yo me imagino Paseando por ahí Vi un regio Tomándome fotos Al estilo de Pepe Gamunchi Porque él también está allá ¿Qué pensaron? Que yo no iba a tocar el tema Por supuesto Que lo voy a tocar En el programa Fiel a mi estilo Hasta que por fin Dejaron que La ardilla Salga de su hueco Si señores Hasta que por fin Madison Anderson Salió de donde La tenían encerrada Bajo siete llaves Y se fue volando Hasta la Isla del Encanto Puerto Rico Y en el aeropuerto Fue recibido Por un organizador Del concurso Del Miss Universo Puerto Rico ¿Para qué? Para llevarla al hotel Y para llevarla En carro de lujo En carro exclusivo A lugar Donde se va a quedar Todos estos días Hasta que empiece El concurso de belleza Porque ella ha sido Ella ha sido Escogida Para ser parte Del jurado Yo digo ¿Cómo va a ser Para apretarse el vestido? Porque está un poco Regordeta La pobre Pero ella Llegó Prácticamente Sola Sí Ella llegó sola Según las imágenes Que nosotros vimos Sin perro Que le lade Y Sin maridazo Sin el vagabundo De la historia Que no se le conoce Ni oficio Y tampoco Se le conoce Beneficio Él A la hora Que Madison Llega Brilló Prácticamente Por su ausencia Sí El tipo Del jueves De TVT Porque nosotros Sabemos que Él para viviendo Del recuerdo Él para viviendo Prácticamente Del pasado Él es El nuevo Nick Hernández Del mundo Del espectáculo Y de la farándula Y le decimos Nick Hernández Porque nosotros Sabemos cuál es la historia De Carolina Sandoval Que ella se trajo A su vagabundo De Venezuela Sin un centavo Sin un quinto Para vivir en los Estados Unidos Y ella le pagó La estadía El hotel El pasaje Todo le pagó Y al final La conclusión Final Era de que El requisito Para pagar todo Lo que le había dado Carolina Sandoval A Nick Hernández Era de que Se casara con ella Sí Y al final Todos sabemos Que él es El mantenido De la historia Esto mismo Está pasando Con el Pepe Gamunchi Porque nosotros No le conocemos Ni oficio Y tampoco Le conocemos Beneficio Pero esto De que Madison Anderson Haya llegado Solo a la isla Del encanto Puerto Rico No duró Mucho tiempo Porque Horas después Llegó Don Nadie Al país Del encanto Sí Señores Ahí en su Instagram Hay unas fotografías Que él ha colgado En diferentes Parajes De Puerto Rico Alguien que se tomó Una foto Con él Y él dejó Un comunicado Diciendo Prácticamente Ahora entiendo Por qué Es la isla Del encanto Yo no entiendo Por qué El comentario ¿No? Porque él ya ha ido A Puerto Rico Cuando Maripil Cuando Maripil Cuando Es que lo que pasa Que hay una rivalidad Entre las dos ¿No? Cuando Madison Anderson Ganó la casa De los famosos Y se paseó Por diferentes lugares Entonces Pues el comentario Está de más Definitivamente Él hablaba Como si Fuera la primera vez Que fuera la isla Del encanto Puerto Rico Y no es la primera vez La verdad Porque creo que la primera vez Que él fue Fue con Madison Anderson Y estuvieron bastante tiempo Por allí Y se pasearon Por diferentes parajes Lo que pasa Porque piensa mal Y acertarás Lo que pasa Que él quiere Como que ganarse Como que ganarse al público Que ya no lo quiere Prácticamente A raíz de lo que Ha convertido A nuestra bella boricua La ha convertido En nadie En una don nadie Nadie la quiere Nadie la llama Su carrera prácticamente Se vino abajo Entonces Se quiere meter Al bolsillo A la gente Puerto Riqueña Pero nosotros No entendemos algo Y queremos comprenderlo Dentro del programa ¿Qué demonios Hace él En Puerto Rico? ¿Para qué demonios Se fue? Y como a nosotros Dentro del programa Nos encanta Decir verdades Y también especular Nosotros tenemos Varias hipótesis Por las cuales Él se haya ido A meter allí Y tenemos varias Y las vamos a enumerar Dentro del programa Uno Él se fue a velar El dinero Que la Que Miss Universo Puerto Rico Le va a pagar A ella Por su participación Como jurado Y seguramente La quiere meter Quiere meter el dinero En una maleta Para llevárselo a su casa Es como una especie De guardaespalda Es como una especie De guachimán Punto número 2 Está allí Velando De que a Madison No se le acerque Un morenazo De metro Noventa y cinco De esos que tiene La isla del encanto Puerto Rico Que tiene un armaño De este tamaño Y no vaya a ser Que como la otra Le encante Enamorarse bien rápido Así como de Joaco No vaya a ser Que Se le vaya La gallina De los huevos De oro Y por eso El otro Siguió como perro Arrepentido A mi otra querida Y bella Madison Anderson A la isla Del encanto Puerto Rico Nos preguntamos Dentro del programa Acaso Digo yo Que cuando ella Firmó el contrato Dijo Ay si yo voy Pero también voy Con Pepe Gamuchi Tiene que darle Estadía Hotel Comida Y todo lo demás Habrá sido capaz Ay no lo sabemos No creo No No creo Yo creo Que lo que ella Va a ganar Ahí En el concurso Lo que le van a pagar Va a ser Para solventar Lo que el otro Está haciendo En Puerto Rico Porque como este Se cree un jeque árabe Pero misio Porque le encanta La buena vida Pero no le gasta Ay gastar Punto número 3 Está cuidando Él se fue a cuidar Pues los intereses Económicos Y se fue a cuidar Que la familia De Madison Anderson No se le vaya A acercar Porque Porque no vaya A ser Que la familia Le termine Abriendo los ojos Y este Pierda pues A la gallinita Que le dían Los huevitos dorados Y por ese motivo Se fue a meter Allí Y yo me pregunto A todo esto Este no tiene Que trabajar Este no tiene Nada Nada Que hacer Que está De huele pedo De Madison Anderson De un lado Para el otro Está detrás De la silicona De Madison O de repente Quien sabe Especulando En el programa De repente Tiene miedo De que Con Se le acerque Pero con Está Saliendo Con Paul Arango Entonces Por ahí Descartado está Pero Que dijeron Los comentarios Porque los comentarios En el diario En su plataforma Virtual Nueva Hora De Puerto Rico Estuvieron a la flor Del día Y a mí Que me encanta Aquí está Así lo publicó El diario Nuevo Día Ahí está Para que todos Ustedes lo vean Qué cosa es lo que Dice En los comentarios Del público Que nosotros Lo tenemos que resaltar Dentro del programa Cómo la acabaron A ella Luna Cristal Dice lo siguiente La verdad Pasa Madison Anderson Sin pena Y sin gloria Solamente Nos quiere Cuando le conviene A ella Hoy El público Parece Que no la quiere Una parte No la quiere A raíz De cómo Se ha vendido Y a raíz De que este hombre Como demonios La ha dejado A ella Después de que Ella salió De la casa De los famosos Alejándola De su familia Alejándola Del país De Puerto Rico Alejándola De todas las cosas Que ella quería hacer Y quería brillar Por lo propio Y no ha podido Hacerlo Hasta el día de hoy Porque este narcisista La tiene allí Agarrada Del pescuezo Tanto así Que se va Hasta allá Para no Dejarla sola Y para que Ella no abra Los ojos De quien Demonios Es este Tipejo Que obviamente Le pidió Matrimonio Y le dio Anillo Incluido Y que muy Pronto Se van a casar Para ser felices Y comer Pernices Pero María Wendy Dice lo siguiente Dentro del diario Le dice A Madison Anderson No dejes Que el machismo Mexicano Por entre comillas De tu hombre No te deje Progresar Estamos En la era De que tanto El hombre Como la mujer Debemos Echar Hacia adelante Somos guerreras Y que continúe El amor O sea Ella Aquí María Wendy Aquí está el comentario Yo no tengo por qué Metirle al público Ahí están los comentarios Del público Que ha ido sacando Recibió una respuesta De una de las personas Que estaban dentro De la plataforma Digital Del diario Y le da la razón Tan Pérez Le dice a María Wendy Cierto Ese hombre Se ve controlador Y es mayor Que ella Ahí están los comentarios Yo no tengo por qué Inventar nada Dentro del programa Pero los comentarios Siguen Por supuesto Que siguen Y dice lo siguiente Un comentario Más Dice Tom Fanz Dice Me vale Ver Que venga Ella a Puerto Rico La gente Le vale Más abajo Hay otro comentario Que dice Rafael Ramo Dice También Miren lo que le dicen A Madison Anderson Dentro de la Publicación Del diario El nuevo día Le aconsejan A ella Y dice Que la gente Le comienza A preguntar Cosas Dice Rafael Ramos También Que vaya Al Coliseo De Bellas Artes Y De una Y quedé Una conferencia En español Burlándose De la forma De hablar De ella Que no ha mejorado Dentro de su Idioma natal Que es el español Bueno natal Tampoco El natal Es el inglés De su idioma El idioma De su madre Porque no ha mejorado Nada Y ha ido retrocediendo En todos los aspectos Está gorda Está acabada Está pues No habla bien El español Creo que Él practica El inglés Con ella Entonces Rafael Ramos Rafael Ramos Dice También Que vaya Al Coliseo De Bellas Artes Y Nos de una conferencia En español Y Que le pregunten Donde queda Ciales Debe ser un pueblo Por lo que yo busque En la red Dentro de google Donde queda Ciales Donde queda Hayuya Donde queda Atuado Donde queda Adjuntas Y como Llegar a estos Pueblos O sea Prácticamente En las redes Sociales La gente Le comenzó A decir De todo Por medio Del diario Nueva Hora Ay Madison Anderson Nosotros En este programa Siempre quisimos Lo mejor Para ti Pero el público El pueblo Conforme ha ido Pasando los días Comienza a darme La razón De manera indirecta Y todo lo que yo dije Dentro de este programa Que te pasaría Por estar Con este Pendejo Que no le ha ganado A nadie Y que vive De los jueves De TVT Y que supuestamente Según Paul Arango Es un supuesto Ratero Lo único Que ha hecho Contigo Es llevarte El fracaso Pero en fin Cada quien Busca lo que quiere Cada quien Tiene lo que se merece Y ella Buscó su destino Y Esto continúa Porque el concurso Después del concurso Nosotros veremos Qué cosa Es lo que Hace ella Con su peor Es Nada Un saludo ¡Gracias!